Nos acompaña en esta oportunidad Martín Rapetti, es integrante de la Mesa de Carnes de ICRA. Bueno, Martín, ¿qué escenario tenemos prácticamente en esta etapa final del año 2014? Un año complicado para el sector también, fundamentalmente con el tema ganadero. ¿Cómo estamos llegando? Voy a empezar con una onda positiva y buena, digamos desde el punto de vista forrajero. Hemos tenido un año fundamentalmente creo que bueno. Bueno, después de haber tenido un quinqueño en algunos lugares seis, sé que hay algunas zonas donde están con algunas pequeñas dificultades, el oeste de Chaco, una parte de Santiago del Estero, algo de Córdoba. Pero bueno, en términos generales, el litoral mesopotámico nuestro, estamos muy bien desde el punto de vista forrajero. Hemos tenido algún susto en el tema de algún corrimiento, algunos gastos en las islas. Sí. Que después, por suerte, bastante atípico, bastante anormal, y demás. Se quedó, después la gente que quedó pudo zafar. Después algunos otros, cuando creía que se iba, después la subestada. Bueno, son sistemas complejos, la gente tiene su timing. Sí. Y mal que mal manejan eso, pero bueno. O sea que creo que en eso es bueno. Bueno, veremos las preñeces, por ahora yo vengo viendo que los toros están trabajando bien. Sí. El estado corporal de los rodeos es bueno. Y bueno, después empezamos los avatares siempre, con un panorama que veo bastante dificultoso a medida que entremos el año que viene, con el tema de electoral y demás, el tema que no le veo ninguna salida a lo que hace a la inflación como medida. Cada vez siempre el techo es un poquito más alto. Bueno, ahora tenemos el aumento de los sueldos del personal, que me parece que es bueno y es positivo, independientemente de que haya gente en nuestro sector que por ahí proteste y demás. Pero yo creo que la variable de ajuste somos nosotros y no son ellos. Claro, claro. Y no quiero hacer demagogia. Ahora también creo que también las necesidades están dadas en función de cada una de las escalas y de cómo está su estructura productiva. Sí. Indudablemente. Ahora vemos que los números de las hojas no funcionan, a partir de eso vemos como todo lo demás puede quedar en segundo lado. Martín, y estos movimientos en los costos, ¿están compensados por los precios de hoy? ¿Qué precios tenemos hoy, digamos? Y mirá, hubo un achatamiento de unos días, esto así como que se planchó el tema del dólar, una tranquilidad con un poco con las tasas, algunas cosas medidas más, pero yo creo que son esas medidas que en cierta forma de la presión de los mercados, algunas incertidumbres, yo creo que lo veo complicado. Y el panorama, yo no veo ninguna, quisiera ser un poco más optimista, por lo menos para que la gente pueda pasar un feliz año y un principio del año que viene, pero tristemente yo no veo ninguna salida que haga de que podamos tener medidas. Después las confusiones que se dan con los mensajes equivocados, cuando viene Putin y acá le arreglamos acomodar las exportaciones, y a los 15 días tenemos el cierre de las exportaciones, bueno, después mandamos delegaciones que en este caso nosotros del instituto hemos estado mandando, pero en ese momento cuando cerramos estaba el ministerio y estaba el ministro y el secretario allá. Así que la verdad que son esas confusiones, recién yo venía escuchando también la señora presidenta dando algunas alternativas y comparando cuando me iría al presupuesto de la Nación ayer y cuando también se dice que el contexto sudamericano no es tan bueno de más. Pero yo con quién tomamos en referencia, porque también he visto los debates en Uruguay y le criticaban a Tabaré cuando decía que estaban primero y segundo y terceros en algunas cosas, que eran buenos, pero donde le criticaban era el tema competitividad, estaban 144, que es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces podemos estar muy bien en lo que es democracia, tenemos un montón en otro tipo de cosas que no me parece mal, me parece excelente, pero me parece que como decía un presidente, no se termina comiendo con eso. No se come ni se vive. Me parece que tenemos que empezar a dar algunas medidas que hagan la necesidad de que podamos poder insertarnos en un contexto de comercio, de venta, y tengamos en cuenta que nuestra balanza comercial también es dificitaria. Entonces para aquellos también que por ahí creen que el dólar tiene que ser demasiado alto, yo no sé hasta cuál es nuestro dólar, porque por otro lado también nos come la inflación, pero también convengamos que para los costos de producción también un dólar altísimo. Entonces yo creo que acá lo que hay que atacar primero es el gasto público, que es la emisión, y a partir de ahí veremos. Ahora seguimos apostando al consumismo, seguimos apostando a ciertas cosas que me parece que no hacen la esencia del problema. Entonces por ahí tienen que reconocer que nos lleva o nos tracciona el tema de los combustibles y el costo energético. Y bueno, pero llevan 11 años de gobierno. Hablando de consumo, Martín, fin de año, ¿la hacienda en pie se mantiene o con qué precios llegamos a fin de año? Yo creo que puede traccionar un poquitito porque históricamente... Es una demanda normal. Es una demanda normal, a pesar de que por ahí he mirado algunos indicadores donde hacen de que haya perdido un poco, hemos perdido 4 o 5 kilos el vacuno y han ganado el pollo. Para fin de año casi siempre eso se revierte, son coyunturas, pero me parece que también va traccionando el poder adquisitivo y la gente ya tampoco reemplaza por carne. Yo siempre dije de que la sustitución de la carne vacuna es por otras carnes proteínas, no es por pizza. Ahora parecería que la gente empezó a llenar la panza con un poco más de volumen y tratando no, porque inclusive los sustitutos, como en este caso, o complementarios, como les voy a llamar sin despreciar el ave o el cerdo, siguen traccionando por el precio de los otros. Entonces la gente por ahí no llega y termina comiendo un poco más de fideos forzosamente que no les gusta. Y creo que una de las fortalezas nuestras sigue siendo el consumo interno. Eso yo creo que también... Y están pagando precios interesantes. Exactamente, así que también puedo decir que contra lo que se habla de la crisis del mundo, hoy estamos en 18 o 19 mil dólares la tonelada de la cota Hilton. Entonces las crisis en otros países, ojalá yo quisiera tener esas crisis. Hay que andar en el mal y no me acanemos un poco más. A mí me toca... Yo estuve en Chile la semana pasada, hace 15 días estuve en Montevideo, tiempo atrás estuve en Brasil. Me tocó estar con la Bachelet, la señora Presidenta, un ratito en una reunión que tuvimos. Estuvimos con el Pepe Mujica, también con la FARM, un ratito en Montevideo. Y hemos estado con la señora Presidenta hoy electa, en ese momento campaña de ILMA. Y también... Y bueno, yo le pregunté por el Mercosur a los dos, tanto al Pepe Mujica como a ella. Y bueno, el Pepe Mujica me dijo, tenemos que esperar que lo que pasa con los vecinos, por Brasil. Y le digo, ¿y con nuestro país? Y son difícil, me dijo. Y bueno, y a la señora Presidenta de Brasil le pregunté lo mismo, y me dijo, vamos a tratar de que funcione. Bueno. En realidad, cada cual atiende su juego, ¿no? Siempre fue así el Mercosur. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que me parece que yo soy uno de los defensores acérrimos del Mercosur, el otro día, en Chile lo estuvimos peleando mucho, discutiendo mucho, y algunos medio me tironeaban y me... Muchachos, no sirve, no nos sirve, porque al final nosotros no somos complementarios, además somos sustitutivos. En carne de Uruguay, Brasil, Paraguay y demás. Pero yo creo que tenemos 300 millones de cabezas y tenemos que hacerlas valer. Tenemos el agua y tenemos que hacerlas valer. Y tenemos los granos y tenemos que hacerlas valer. Y entonces, por eso yo privilegio el Mercosur, contra el sudeste asiático, contra el NAFTA, contra la Unión Europea. Ahora, yo creo que el Mercosur funcionó muy bien porque inicialmente nos intercambiamos demás. Después, cuando empezaron a haber problemas políticos, la izquierda contra la derecha y demás, empezaron a verse más asimetría y terminamos condicionando la parte política por la parte económica. Y me parece que acá el tema hay que manejarlo, vía Cancillería, vía Ministerio y demás, y no es el tema. Yo creo lo mismo en los temas sanitarios, también siempre dije lo mismo. Acá hay que hacer política sanitaria y no política de la sanidad. Un gusto, Martín, como siempre. Gracias. Muchas gracias a vos y bueno, esperemos que terminemos un fin de año muy bueno.